Yo lo creo, yo creo que Dios es bueno. Un adolescente dijo no hace mucho a nuestro pueblo, nuestra ciudad, Él dijo, ¿sabe algo? Dijo, Dios es muy bueno, hermano Branham. Él dijo, ¿sabe Dios es tan bueno que Él me deja hacer cualquier cosa? Dijo, a Él no le importa, no se molesta, porque Él es tan bueno conmigo. ¡Disparates! Dios sí es un Dios bueno. Oímos mucho acerca de que Él es un Dios bueno, y yo creo que Él es un Dios bueno. Es cierto, Él es un Dios bueno. Pero si Él es un Dios bueno, Él tiene que ser un Dios justo. No puede darnos un mandamiento y hacer cierta cosa u otra, y nosotros desobedecer y esperar no recibir el juicio. Él también es un Dios de ira, un Dios de juicio. Eso es lo que lo hace a Él un Dios bueno. Por cuanto cumple su palabra, Él cuida de ella. Por tanto, no esperemos hacer el mal, esas cosas que hacemos, y que no suceda nada. No, nosotros simplemente, Él no está demasiado, así no es Él. Él es bueno, es cierto. No quiero que me malentiendan. Pero Dios es un Dios bueno. Eso es exactamente correcto. Pero recuerden, la única manera en que Él puede ser bueno es siendo justo. Y si Él es justo, Él tiene que cumplir sus propios mandamientos. Y si Él cumple sus mandamientos, es errado que los cristianos toleren lo del mundo. Eso está errado. No debemos hacerlo. Debemos ser personas diferentes. Que a tu lado van, si los mares de este mundo tempestuosos están, y nuestra barca pareciera que vasos sobrar, Pero en la roca nuestra fe anclada están, a puertos seguros, Dios nos llevará. Como un fuego en mi alma ardiendo están, no habrán vientos que lo puedan apagar. Es un faro que alumbra mi camino, es un faro que alumbra mi camino, Como un fuego en mi alma ardiendo están, no habrán vientos que lo puedan apagar. Es un faro que alumbra mi camino, es un faro que alumbra mi camino, y la antorcha de mi libertad. Cuando Dios quiso probar a su gran siervo, a las arenas sagradas, allí lo llevó. Él clamó después de desechar mi piel, en mi carne sé que a Dios yo he de ver. No te olvides que los tiempos de pruebas vendrán, y al desierto tú también tendrás que caminar. Ser probado como sucedió con él, pero vencerás con un escrito están, Como un fuego en mi alma ardiendo están, no habrán vientos que lo puedan apagar. Es un faro que alumbra mi camino, es un faro que alumbra mi camino, Como un fuego en mi alma ardiendo están, no habrán vientos que lo puedan apagar. Es un faro que alumbra mi camino, y la antorcha de mi libertad. Cuando Dios quiso probar a su gran siervo, a las arenas sagradas, allí lo llevó. Él gritó después de desechar mi piel, en mi carne sé que a Dios yo he de ver. No te olvides que los tiempos de pruebas vendrán, y al desierto tú también tendrás que caminar. Ser probado como sucedió con él, pero vencerás con un escrito están, Como un fuego en mi alma ardiendo están, no habrán vientos que lo puedan apagar. Es un faro que alumbra mi camino, es un faro que alumbra mi camino, Como un fuego en mi alma ardiendo están, no habrán vientos que lo puedan apagar. Es un faro que alumbra mi camino, y la antorcha de mi libertad. Si el enemigo como un león rugiendo está, y nuestras fuerzas cada día parecen fraquear, Pero el ángel fuerte a tu lado van, y las fuerzas de tu fe renovarán. Si los mares de este mundo tempestuoso están, y nuestra barca pareciera que vasos sobran, Pero en la roca nuestra fe anclada están, a puertos seguros Dios nos llevarán. Como un fuego en mi alma ardiendo están, no habrán vientos que lo puedan apagar. Es un faro que alumbra mi camino, y la antorcha de mi libertad. Como un fuego en mi alma ardiendo están, no habrán vientos que lo puedan apagar. Es un faro que alumbra mi camino, y la antorcha de mi libertad. Cuando Dios quiso probar a su gran siervo, a las arenas sagradas allí lo llevó. El clavo después te desea mi piel, en mi carne sé que a Dios yo he de ver. Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte Señor, y sentir la paz excelse de tu amor. Quiero ser un instrumento, que tú uses mi gloria y honor. Quiero ser un instrumento, que tú uses mi gloria y honor. Quiero ser un instrumento, que tú uses mi gloria y honor.